Bueno, este es un problema que realmente afecta a todos los niños, ¿no? El estreñimiento, hay muchos pacientes, muchos niños que llegan al hospital de niños con estreñimiento, otros con diarrea, y los papás que no se dan cuenta que de repente están en la luna y no saben qué es lo que presenta su hijo. Justamente para hablar de este tema, y esperamos que todos los padres estén al pendiente, estamos con Mari Tijerine, ella es presidenta de la Sociedad de Pediatría de la Ciudad de La Paz, y Indira Alparo, pediatra gastroenteróloga, para que hablemos sobre este tema. Empiezo con usted, doctora Tijerina, cuéntenos, ¿qué es lo que se presenta más? ¿El estreñimiento o la diarrea? Bueno, primero agradecer a Bolivisión por la invitación que nos hacen. Nos parece que este tipo de acciones que tienen ustedes son muy responsables debido a que la población tiene derecho a ser informada adecuadamente sobre algunos problemas que a veces a los papás se les pasen advertidos por el trajín de la vida, etcétera, etcétera. Yo creo que ambos problemas son importantes, la diarrea en el menor de 5 años y el estreñimiento también en los niños pequeñitos, pero lo que nos ha llamado mucho la atención en el servicio de emergencias del Hospital del Niño es la llegada de escolares y adolescentes con estreñimiento, ¿no? Que aparentan muchas veces ser abdómenes agudos quirúrgicos, quiere decir esto que son apendicitis, etcétera, mucho más grave, claro, pero son estreñimientos, ¿no? ¿Y por qué se da este estreñimiento? El tema es de los hábitos alimenticios, ¿no? Usted sabe que los escolares, los adolescentes son personas que están en movimiento, ¿no? En tantas cosas, hacen todo menos dedicarse a comer bien, ¿no? O tomar líquidos o agua simplemente. Y no hay quien les controle, ¿no? La mamá o el papá, para los papás generalmente es más importante controlar a los niños pequeñitos, obviamente, y los necesitan más cuidado, pero los escolares y adolescentes tienen que empezar a desarrollar hábitos saludables de vida, alimentarse bien, ¿no? Por ejemplo, ver en la calle a jovencitos que están comiendo papas fritas. Comida chatarra, la famosa comida chatarra. Cuando podían comer, qué sé yo, una fruta, cáscara, digo, completa la fruta, no con cáscara obviamente, pero con sus fibras, porque lo que necesita es fibra. Y líquidos, agua, 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 agua. Puede ser la mitad agua y el resto en sopas, jugos, todos los otros líquidos que se toman normalmente en el alimento. Pero ahí viene la pregunta. Los papás, la mamá, el papá, se fijan si sus hijos grandecitos están tomando líquidos, ¿no? Van, corretean como locos en el colegio, transpiran, ¿no? ¿Toman líquido para reponer, no? Esa pérdida de líquidos. Entonces, yo creo que son aspectos que ya los papás tienen que aprender, ¿no es cierto?, a tomar en cuenta. Cuando hablamos de líquidos, un niño, un promediar entre los 2 a los 7 años, ¿cuánto líquido debe consumir por día? Mire, el tema es el siguiente. No es lo mismo hablar de un niño menor de 5 años que un niño por encima de los 5 años, ¿no? Generalmente, y dentro de los 5 años, tenemos a los menores de un año, a los menores de 2 años y de 2 a 5 años. Fíjense, ¿no?, cómo es el cuidado. En los menores de un año, y especialmente los más pequeñitos, gran parte de su contextura, de su composición corporal es agua, a diferencia de los adultos, ¿no? Un bebé, por ejemplo, de un mes, más o menos tiene un 70% de líquido, a diferencia de usted, que es lo contrario. Entonces, este niño, para este niño es más importante el líquido. Por eso la diarrea es deleteria, es dañina en los menores desiguales. Y es crucial, además, ¿no? Y es crucial, porque es una de las causas principales, no la diarrea en sí, sino las complicaciones que conlleva. La deshidratación que pueda traer. Está muy bien, está muy bien informada. La deshidratación es la que mata al niño, ¿no? En el caso de la diarrea. En el caso de la diarrea. Y de la constipación, en el caso del estreñimiento, y en los niños pequeños también. Claro, en el pequeñito, el estreñimiento se debe más al tema, como bien les voy a explicar con más claridad la doctora, que es gastroenteróloga, pediatra, pero en los pequeñitos el tema es de la inmadurez todavía, ¿no?, del intestino. En cambio, en los grandes, tiene que ver mucho con el tema de los hábitos. De los hábitos. En el caso de los pequeñitos, por ejemplo, bebés que todavía no saben cómo funciona su organismo y tampoco qué alimentos se pueden dar, porque obviamente están con la leche materna o de repente con las papillas. Hay muchos niños que les cuesta, les cuesta hacer del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Hay masajitos especiales de repente para que pueda ayudar a que el movimiento periestáltico del intestino empiece a funcionar? Bueno, primero quisiera enfatizar, Fadiola, para toda la población que en el caso del estreñimiento no es sólo ausencia de deposición. A veces hay mamás que uno le pregunta, ¿y cómo está haciendo caquita? No, normal, ¿no? Normal para ellos no es una caca, por ejemplo, una caquita dura o una caquita gruesa o que haya dificultad en la defecación. Para ellos parece ser normal si hace todos los días. Ese niño es estreñido. Entonces no sólo es ausencia de deposición, son deposiciones dificultosas, endurecidas, gruesas, desde lactantes hasta niños mayores, ¿no? Sin embargo, hay diferentes clasificaciones que sólo confundirían a los papás. Es solamente enfatizar que si el niño tiene dificultad en la deposición ya hay que considerar estreñimiento, ¿no? Cuando son más pequeños lo ideal es leche materna. Cuando son lactantes menores o más pequeños aún antes de la alimentación, lo ideal es leche materna. Hay muchas mamás que combinan la leche materna con la fórmula porque de repente no les abastece, ¿no es cierto? Me ha pasado, a mí no me abastece. No, o sea, de repente se me cortó la leche, de mi modo, a darle fórmula. Sí. Pero esa fórmula estreñía. Sí. Entonces, ¿qué hago? Los niños con leche materna muy pocas veces se estreñen. Sin embargo, puede ocurrir incluso con leche materna. Los niños que toman fórmula tienen más probabilidad de estreñirse porque es una proteína extraña. Es proteína de leche de vaca. No es proteína humana, ¿no? En el caso de que sean muy chiquititos y en la mayoría de los niños casi el 90% son funcionales, o sea, no está funcionando bien el intestino porque son inmaduros todavía cuando son muy pequeños o algún problema funcional, ¿ya? Pero, y un 10% aproximadamente son orgánicos y en ese caso hay que estudiar otras entidades, por ejemplo, hormonas o alguna alteración anatómica del intestino, empezando desde el esfínter anal, que puede haber estenosis, que son de un tratamiento, digamos, un poco más fácil. ¿Podemos decir lo que es estenosis en un concepto...? Es el esfínter un poco más chiquito, más apreto, estrecho. Entonces, no deja salir la caquita. Ahora, ¿qué pasa cuando, bueno, si bien el niño o el bebé está estreñido, pero muchas personas a veces están en un lugar muy lejos y no pueden obviamente llevarlo al médico en ese momento? ¿Hay algún truco? ¿Hay algo que se puede hacer como para poder calmar, para que ya el niño pueda defecar? Cuando son menores de seis meses, lo ideal, repito, es leche materna. ¿No ve? Si toma fórmula, porque no se puede, porque la mamá no tiene la leche o hay algún problema que no le puede dar leche materna y tiene que darle fórmula... ¿Qué existe el caso? Bueno, tenemos que descartar la parte orgánica, netamente funcional. Entonces, se puede sí estimular al niño con supositores de glicerina, ¿no?, que lo recomiendan algunos colegas y definitivamente llevarlo para descartar la parte orgánica, ¿no? Eso de la estenosis anal es muy frecuente y otros problemas que puedan existir. Es importante que usted pueda evaluar a sus niños, que pueda cuidarlos, que puedan estar pendientes, ¿no es cierto?, de todos esos detalles que de repente no nos damos cuenta y los dejamos por alto, dejamos pasar por alto y después vienen las consecuencias. Doctora, para finalizar el consejo, a todos los que nos están sintonizando. Bueno, primero, bueno, felicitar a los papás porque hemos visto que últimamente están mejor informados, ¿no? Quizá los medios de comunicación, el tema de la diarrea, por ejemplo, saben, ya todas las mamás saben que en cuanto tenga, tiene diarrea el bebé o el niño menor de 5 años, inmediatamente les dan líquidos, las sales, ¿no?, de rehidratación oral. Eso ya es automático. Yo tengo la experiencia de una niñita que la veo y va al refrigerador y tomaba, ¿no? ¿Y qué está tomando? Es su sal, es su suero de rehidratación oral. Entonces, la niñita de 3 años sabía que cuando tenía diarrea tenía que tomar su sal, ¿no? Entonces, fíjense cómo es importante la educación de los padres, ¿no?, a los niños. En el tema de los escolares y adolescentes, tienen que tomar agua. Nos estamos olvidando de tomar agua. Nos estamos olvidando de tomar agua, líquidos, obviamente que tomen su Coca-Cola, sus soditas, qué sé yo, pero además tomen líquidos los adolescentes. ¿Por qué? Porque el estreñimiento produce aumento de la frecuencia de infecciones urinarias. Y eso también daña al riñón. Y cuando hay infección urinaria, daña al riñón. Y cuando se ven los efectos, cuando son adultos. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, a los pacientes que están hemodializados, etcétera, etcétera. Así es. Y eso viene desde la niñez. Cuando ya todo está descrito. Quiero agradecer de verdad por su presencia, por explicarnos estos problemas. A Mari Tejerina, presidente de la Sociedad de Pediatría La Paz, y Indira Alparo, pediatra gastroenteróloga. Ellas están en el sector de emergencia del Hospital del Niño, encargadas, como siempre, de proteger a nuestros niños. Así que muchísimas gracias. Y si usted quiere tocar algún tema importante, importante de salud en nuestro sector, por favor, escríbanos. Vamos a invitar a especialistas, vamos a invitar a aquellas personas, a aquellos expertos que nos pueden dar la pauta de qué es lo mejor para usted. Así que con esto, espero que ingrese al Día Bolivisión a través de Facebook, nos diga qué tema quiere tocar para nosotros inmediatamente llamar a nuestros especialistas. Perfecto. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida continuamos más. Ojo, porque ya viene Laurita con todas las delicias aquí en la cocina de Alía.